¿Sabías que en mitad del Amazonas hay un río que está hirviendo constantemente? ¿O que existe un prado lleno de rocas inexplicablemente musicales? Hoy veremos 20 lugares más imposibles y misteriosos de nuestro planeta. ¡Vamos a verlo que está increíble! El río hirviente del Amazonas. Hay lugares tan inexplicables y peligrosos que parecen sacados directamente de un videojuego, como es el caso de Shanay-Timpishka, mejor conocido como el río hirviente. Este río está ubicado en el corazón de la Amazonía peruana, en la provincia de Huánuco, y tiene una longitud de aproximadamente 6.4 kilómetros. Sus aguas oscilan entre los 50 y 90 grados centígrados en los puntos más calientes. Esta temperatura es lo suficientemente alta como para que cualquier ser vivo que caiga en sus aguas sufra graves quemaduras. Por esta razón, en algunas partes del río se pueden encontrar esqueletos y carne extrañamente cocida, convirtiéndolo en un río de sopa natural en algunas áreas. El hecho de que el río sea increíblemente caliente es especialmente misterioso, ya que no se encuentra cerca de ninguna fuente volcánica o geotérmica. Investigaciones recientes parecen apuntar al hecho de que el río se conecta con corrientes de agua subterráneas cercanas al manto, lo que calentaría el agua sin que éste esté en contacto directo con una fuente geotérmica. Para las comunidades indígenas locales, el río Hirviente es un lugar sagrado. Según las creencias chamánicas, el río posee poderes espirituales y está custodiado por los espíritus de la selva. Poco a poco se ha convertido en un destino popular para los turistas, pero es importante destacar que es un destino particularmente peligroso, no solo por el agua hirviente, sino también por el hecho de que está en medio de la selva, lo que hace que llegará a él sea inherentemente peligroso. El mar de estrellas de la isla Badú La playa es un excelente lugar para ver las estrellas en la noche, pero en esta en particular, las estrellas que verás son… diferentes, muy diferentes. Se trata del mar de estrellas de la isla Badú, en las Maldivas. El asunto es que las playas de esta isla en particular son el hogar de un tipo de fitoplancton conocido como dinoflagelados, los cuales producen bioluminiscencia azul para defenderse de sus depredadores. Esto hace que en ciertos momentos del año, cuando hay más de estas criaturas, las playas de la isla se iluminen con cientos de puntos azules brillantes. Un mar de mini estrellas a tus pies. Este mecanismo se activa como respuesta al movimiento, así que cuando las olas rompen contra la playa se activa la bioluminiscencia y se forman olas de luz seguidas de pequeños puntos lumínicos. El mar de estrellas no ocurre todas las noches del año. La bioluminiscencia depende de varios factores ambientales y biológicos, incluyendo la temperatura del agua, la presencia de nutrientes y el ciclo de vida de los dinoflagelados. Las noches sin luna o con poca luz lunar son las mejores para observar el fenómeno, ya que la oscuridad intensifica el contraste del resplandor azul en el agua. Es hermoso, ¿no lo crees? Colina magnética. Las ilusiones ópticas requieren medidas muy precisas para funcionar, así que no solemos ver muchas de estas en la naturaleza, pero sorprendentemente existen algunas, como el curioso caso de Magnetic Hill. En principio, Magnetic Hill no parece muy especial, es tan solo una pequeña colina con una carretera en New Brunswick, Canadá. Sin embargo, algo muy interesante sucede si dejas tu auto en neutro y quitas los frenos. El auto naturalmente comienza a rodar cuesta abajo, pero debido a cómo está distribuida la colina, parece que está subiendo en lugar de bajar. Es como si estuviera siendo magnéticamente atraído hacia arriba, de ahí el nombre del peculiar lugar. El mecanismo que crea la ilusión es similar a lo que pasa con este tipo de ilusiones ópticas que vemos aquí. Así que los autos sí están yendo hacia abajo, pero la disposición del paisaje se vuelve engañosa, y nos hace creer lo contrario. Este extraño lugar fue descubierto por conductores locales en la década de 1930, y desde entonces se ha convertido en una atracción turística muy popular. Tanto así que la carretera donde ocurre la ilusión ha sido separada del resto para que la gente pueda experimentarla sin bloquear el tráfico. El Monte Roraima Cuando Arthur Conan Doyle escribió El Mundo Perdido, se basó en esta increíble montaña que estamos viendo aquí, el imponente Monte Roraima, ubicado más o menos en el punto en donde las fronteras entre Venezuela, Guyana y Brasil se encuentran, siendo Venezuela el país con más extensión del Roraima en su territorio, con un 85% de superficie. Lo que tenemos aquí no es cualquier montaña, sino que se trata de una meseta casi completamente plana con una altura de aproximadamente 2.810 metros sobre el nivel del mar. En realidad es la última montaña sobreviviente de una antigua cadena montañosa que se formó cuando Suramérica colisionó con África para crear Pangea. El resto de las montañas de esa antigua cordillera ya desaparecieron por acción de la erosión, pero Roraima es la única en quedar en pie, y es esa misma erosión la que hace que la meseta sea increíblemente plana. Si bien el monte no tiene dinosaurios como en el mundo perdido, sí tiene una increíble biodiversidad, con muchas especies de plantas y animales endémicos. La altitud y los riscos pronunciados de la meseta han aislado la fauna y flora por millones de años, creando un ecosistema totalmente aparte del resto de Sudamérica. Muchas de las especies que viven aquí son versiones primitivas de especies sudamericanas, e incluso hay un par de especies de ascendencia africana que han sobrevivido en el Roraima. Desde las épocas cuando Sudamérica y África estaban conectadas. Según la mitología de los pueblos indígenas locales, el monte es el tronco de un árbol gigante que sostenía toda la vida del mundo, hasta que fue derribado desencadenando que la vida se esparciera por todo el mundo. Corredores de nieve de Tateyama Algo de lo que no muchos conocen sobre Japón es el hecho de que algunas de sus provincias más septentrionales reciben cantidades gigantescas de nieve todos los inviernos. De hecho, la cantidad que cae en estas zonas a veces puede superar la de lugares como Siberia o Canadá. Y esta caída desmesurada de nieve crea algunos de los paisajes más impresionantes del mundo, como es el caso de los corredores de nieve de Tateyama. Cada invierno esta región recibe intensas nevadas, con acumulaciones que pueden superar los 20 metros de altura en algunas áreas. Cuando esto sucede, la ruta alpina de Tateyama, una carretera de 90 kilómetros, se ve completamente cubierta de nieve. A mediados de abril, equipos de trabajadores y maquinaria pesada despejan la ruta, abriéndose paso a través de las enormes paredes de nieve para reabrir el paso a los visitantes. El resultado de este esfuerzo es la creación de los corredores de nieve, con paredes que pueden alcanzar hasta 20 metros de altura, planqueando la carretera y ofreciendo una vista impresionante de los túneles de nieve. Además de las carreteras, también se abren varios túneles de nieve peatonales a lo largo de un tramo de 500 metros. Para crear estos túneles, se utilizan quitanieves especiales que abren paso entre las grandes acumulaciones de nieve mientras la elimina del camino, lanzándola fuera de la montaña. En cierta forma, este lugar es tanto una maravilla de la naturaleza como una maravilla de la ingeniería. Las rocas musicales de Pensilvania. Esto que vemos es un afloramiento rocoso conocido como las Ringing Rocks, en el estado de Pensilvania, Estados Unidos. Abarca aproximadamente 3,5 hectáreas y está compuesto por grandes rocas de diabasa, un tipo de roca ígnea. Están distribuidas en una especie de manto que cubre el suelo, creando un paisaje surrealista. Geológicamente hablando, este afloramiento rocoso no debería estar allí, ya que se encuentra en medio de un bosque llano, y no hay en las cercanías ninguna montaña o precipicio desde el cual estas rocas pudieran haber caído. Sin embargo, lo que realmente hace especial este lugar es que la mayoría de las rocas en el camino suenan como metal cuando las golpeas con un martillo común, creando un efecto de sonido similar al de una campana o un gong. No se sabe con certeza por qué ocurre este efecto sonoro, pero algunas teorías sugieren que la sonoridad puede estar relacionada con la estructura interna de las rocas, y que tienen una sorprendente composición metálica y una tensión interna que les ayuda a resonar. Y claro, acá te mostramos cómo suena. Es más, las propiedades sonoras de estas rocas son tan afinadas que se encuentran las correctas. Puedes hacer tonos musicales simples y tocar melodías sencillas como esta de aquí. The Devil's Kettle Hay lugares que no revelan sus secretos, sin importar cuánto los científicos intenten descubrirlos, y este es uno de ellos, las cataratas Devil's Kettle, o en español, la tetera del diablo. Estas cataratas se encuentran en el río Brühl, que corre a lo largo del parque estatal Jude's Air Magny, ubicado en Minnesota. Como puedes ver, una inusual formación de roca divide la catarata en dos caminos. El de la derecha cae con normalidad y continúa con el recorrido del río, y el de la izquierda… bueno, ahí es donde empieza el misterio, porque el agua que cae por esta cascada parece desaparecer completamente. A lo largo de los años, científicos y personas curiosas por igual han intentado arrojar diversos objetos, como bolas de ping-pong y otros marcadores, con la esperanza de encontrar una pista sobre el destino del agua del camino izquierdo. Incluso en una ocasión intentaron lanzar un colorante natural para seguir el camino del agua, pero ninguno de estos objetos ha sido encontrado río abajo, ni siquiera los colorantes. Y como si eso no fuera lo suficientemente misterioso para los científicos, también está el hecho de que el tipo de roca que conforma las cataratas no forma túneles o ductos normalmente. En 2017, científicos del Departamento de Recursos Naturales de Minnesota realizaron un estudio exhaustivo del fenómeno. Utilizando técnicas de medición del flujo del agua, descubrieron que el volumen de agua que desaparece en el Devil's Kettle reaparece en el río Bruhl río abajo. Sin embargo, eso no explica la desaparición de los objetos, los cuales nunca han reaparecido ni siquiera en el área donde reaparece el agua. Por lo tanto, sigue siendo un misterio. ¿A dónde irán las cosas que desaparecen en Devil's Kettle? Quizás terminan en el mismo lugar donde están todos los calcetines que se pierden en la lavadora. El Cráter Dalol Esto es lo más cercano que tiene nuestro planeta a una zona inhabitable, el colorido pero letal Cráter Dalol en Etiopía. Se encuentra en la árida y abrazadora depresión de Danakil, en el norte de Etiopía, en una depresión que está a 125 metros por debajo del nivel del mar. Es un cráter volcánico y también un punto geotérmicamente activo. Eso, combinado con el hecho de que está en el centro de un desierto, hace que las temperaturas superen en varias ocasiones los 50 grados Celsius. Y como si eso no fuera lo suficientemente hostil, el cráter está lleno de salmuera y azufre que crean nubes de gases tóxicos. Es posible visitar el cráter por un par de horas, pero es imposible quedarse más de un día en el lugar. El Cráter de Dalol tiene piscinas de salmuera, pero son las únicas del mundo donde no hay vida microbiana. Esto se debe a que las condiciones son al mismo tiempo muy saladas y extremadamente ácidas. Y si bien las bacterias pueden sobrevivir a la salinidad extrema y a las condiciones ácidas, no pueden sobrevivir a ambas al mismo tiempo. Por lo tanto, es uno de los pocos lugares en nuestro planeta en los que ni siquiera las bacterias extremófilas pueden vivir. Buatong Y hablando de cataratas anómalas, aquí hay otras muy interesantes, pero en lugar de ser misteriosas, son de hecho muy divertidas de explorar. Se trata de las cataratas Buatong, también conocidas como las cataratas pegajosas. Están ubicadas en la selva de la provincia de Chiang Mai, al norte de Tailandia. Lo que realmente hace especiales a estas cataratas es que a diferencia de las demás cascadas, que suelen ser extremadamente resbalosas y por lo tanto peligrosas, estas tienen una curiosa textura en las rocas sobre las que fluye el agua. Las rocas de Buatong están cubiertas por depósitos de carbonato de calcio. Estos hacen que dichas rocas tengan una superficie muy rugosa y por tanto extremadamente adherente. Lo que permite a los visitantes escalar las cascadas con relativa facilidad y sin mucho temor a resbalar. Según quienes han ido, la sensación de caminar directamente sobre el flujo del agua es única en todo el mundo y tremendamente divertida. ¿A ti te gustaría ir? Estanque Shirogane de Hokkaido ¿Alguna vez habías visto un estanque así de azul? Bueno, esta hermosura es el estanque Shirogane, situado en la isla de Hokkaido, al norte de Japón. Aunque lo parezca, no es una maravilla natural. Es más bien un accidente afortunado en el que la mano del hombre sin querer creó algo bellísimo. A finales de la década de 1980, el volcán Tokashi entró en erupción, lo que llevó a la construcción de una presa para proteger la localidad de Biaí. Como resultado de esto, se formaron varios estanques, entre los cuales terminó creándose el estanque Shirogane. El deslumbrante color azul no es del todo natural. Se debe a la presencia de partículas de hidróxido de aluminio en el agua, que combinadas con el agua cristalina del estanque, crean un azul más profundo del que usualmente se encuentran en otros cuerpos de agua. El color puede variar dependiendo de la luz y las condiciones climáticas, ofreciendo un espectáculo cambiante a lo largo del año. En días soleados, el azul del estanque es particularmente vibrante, mientras que en días nublados puede tener un tono más sutil y en verano refleja el verde de los árboles. Las montañas arcoiris de Perú Y hablando de montañas increíbles, te presento a la montaña Vinicumca, mejor conocida como la montaña de siete colores. Difícilmente encontrarás un paisaje montañoso más colorido que este. Pero, ¿por qué hay tantos colores en una sola montaña? Esto es causado por la formación misma de los Andes, ya que en cierto punto el alzamiento de la cordillera expuso las distintas capas de sedimento, y cada una de estas toma un color distinto al oxidarse con el aire. Los rojos y rosados son óxidos de hierro, el verde viene de compuestos de magnesio, el amarillo y ocre vienen de sulfuros de hierro, el blanco de rocas, areniscas y cuarzo, y finalmente los marrones y violetas son una mezcla de limonita y arcillas ricas en óxidos de hierro. La colorida montaña está situada en el departamento de Cusco. Tiene una altura de 5200 metros sobre el nivel del mar, y para llegar a ella es necesaria una caminata muy exigente, así que si quieres visitarla tienes que estar preparado físicamente y tener en cuenta el mal de montaña, o soroche que puede darte debido a su gran elevación. Fisura del Silfra Hay pocos lugares en el mundo donde puedes estar en dos continentes al mismo tiempo, y este es uno de ellos. Aunque eso sí, para este lugar en particular saber bucear es indispensable. Se trata de la increíble fisura del Silfra en el Parque Nacional Tinkbeller, en Islandia. Lo que tenemos aquí es una fisura geológica donde la placa tectónica norteamericana se separa de la placa tectónica de Eurasia. Por un lado el cañón submarino es geológicamente de Norteamérica, y por el otro es de Eurasia. Como estas dos placas tectónicas se están separando, la fisura crece a un ritmo de 2 centímetros al año. Debido a la ubicación de la fisura, ésta se llena de agua de deshielo de los glaciares circundantes. Usualmente el agua de deshielo glacial suele ser bastante opaca y turbia. Sin embargo, en este caso el agua es por la piedra volcánica islandesa, lo que hace que la fisura tenga una de las aguas más claras de todo el mundo. La visibilidad puede llegar hasta los 100 metros de profundidad, algo que es muy poco común en otros cuerpos de agua. También aquí el agua se mueve constantemente gracias a una corriente de convección. Mantiene una temperatura constante entre 2 y 4 grados Celsius sin importar el clima, y por lo general no se congela, lo que permite el buceo durante todo el año. Sin embargo, es necesario soportar las bajas temperaturas. El Agujero Azul de Belice Esta solía ser una de las cuevas más grandes del mundo, pero al colapsar se convirtió en algo aún más espectacular. Situado en el Mar Caribe, cerca de la costa de la isla de Andros en el archipiélago de las Bahamas, el Agujero Azul de Belice es un sumidero submarino, es decir, un enorme agujero en forma de cráter que convierte una zona de aguas poco profundas en un pequeño abismo autocontenido. La historia del Agujero Azul de Belice se remonta a la última glaciación. En aquel entonces el nivel del mar era mucho más bajo, y lo que actualmente es una zona de aguas poco profundas era una isla que coincidentemente tenía un gigantesco sistema de cavernas. No está muy claro qué tan grandes eran estas cavernas, pero lo cierto es que al terminar la última glaciación y al subir el nivel del mar, la isla se inundó y el paso del agua colapsó el techo de la caverna, creando un sumidero circular con profundidades de más de 202 metros y un diámetro de aproximadamente 300 metros. Las paredes del agujero descienden casi verticalmente, lo que contribuye a la claridad y el intenso color azul de sus aguas. El lugar es un microcosmos único de vida marina, ya que el abismo es perfecto para muchas especies de corales que a su vez le dan hogar a una rica variedad de especies marinas, incluyendo tiburones, pargos y anguilas. Después de los 90 metros de profundidad, se forman condiciones anóxicas en las que ningún ser vivo puede sobrevivir, pero que sirven para la preservación de fósiles marinos y otros materiales orgánicos, proporcionando una ventana al pasado y ofreciendo valiosa información para los científicos sobre los cambios climáticos y ambientales a lo largo de miles de años. Las cataratas de sangre en la Antártida Apuesto a que las primeras personas en ver este lugar se llevaron el susto de sus vidas, pues es uno de los fenómenos naturales más extraños, impactantes y un tanto grotescos de todo el mundo. Las cataratas de sangre de la Antártida están situadas en el glaciar Taylor, en los valles secos de McMurdo, y deben su nombre al inquietante líquido de color rojo brillante que fluye lentamente por el hielo blanco. Lo que emana por estas monstruosas cataratas no es exactamente agua, sino un tipo de salmuera increíblemente rica en óxido de hierro. Las cataratas comienzan en un lago salino debajo del glaciar y fluyen a través del hielo hasta llegar a la superficie, pues la sal de la salmuera derrite el túnel a través del hielo. Cuando el agua rica en hierro se oxida al entrar en contacto con el aire en la superficie, adquiere un color rojo brillante. Lo verdaderamente insólito es que la salmuera que cae por estas cataratas tiene una cantidad de hierro muy similar a la que se ve en la sangre animal, así que huele, se mueve y se comporta de forma perturbadoramente similar a la sangre. Estas sanguinolentas cataratas son también de gran interés para la comunidad científica, pues en la salmuera de las cataratas hay microorganismos que sobreviven en condiciones extremas, sin luz solar ni oxígeno, obteniendo energía a partir de reacciones químicas entre el hierro y el azufre. Y nada más que estos dos componentes, por lo que en las cataratas de sangre hay seres que respiran azufre. Esperemos que no sea en realidad la sangre de algún ser milenario oculto bajo el hielo antártico. Los círculos de las hadas de Namib Este es uno de los fenómenos vegetales más inexplicables del mundo. Se trata de los círculos de hadas de Namib, y los paisajes que terminan creando son tan surreales que durante mucho tiempo se les atribuyó a hadas o seres mitológicos. Incluso hoy en día no hay explicación clara de por qué se forman estos impresionantes patrones de pasto en las sabanas de Namibia. Los misteriosos patrones circulares varían en tamaño, desde unos pocos metros hasta más de 15 metros de diámetro, y se caracterizan por claros circulares rodeados de un anillo de hierba alta. En su interior el suelo está casi completamente libre de vegetación, creando un patrón similar a las manchas de un leopardo. Estos patrones se extienden a lo largo de miles de kilómetros cuadrados en el desierto del Namib, y su distribución sin un patrón hexagonal similar a los panales de abejas. En la cultura imba que habita por esas zonas, la explicación mitológica es que los círculos son considerados huellas de los dioses o de espíritus que habitan la Tierra. Pero la explicación científica ha sido casi imposible de encontrar. A lo largo de los años se han expuesto diversas teorías para explicar la formación de los círculos de hadas, pero ninguna de estas ha sido realmente satisfactoria, especialmente después de estudiarla a fondo. Por ejemplo, inicialmente se creía que los círculos eran causados por termitas, las cuales construían sus nidos bajo el suelo y consumían las raíces de las plantas, creando los claros circulares. Sin embargo, tras estudios exhaustivos, los científicos se dieron cuenta de que en realidad no hay mucha presencia de termitas en estos lugares. Otra teoría propone que los círculos de hadas son el resultado de la competencia entre las plantas por los escasos recursos hídricos del desierto. Las plantas en los bordes del círculo tienen acceso a más agua, mientras que las del interior no pueden sobrevivir debido a la intensa competencia, creando así los círculos para aprovechar mejor la poca agua que cae en los desiertos de Namib. Esta es la teoría más aceptada, pero aún no se ha probado del todo. San Marcos, la capital de las sirenas. A veces un lugar que ya es impresionante se vuelve aún más increíble por la intervención humana, y este es un perfecto ejemplo de ello. El río de San Marcos, en Texas, mejor conocido como la capital de las sirenas. El río fluye en el centro del estado de Texas, y es alimentado por varios arroyos que nacen en acuíferos subterráneos en lugar de montañas. Esto, junto con el flujo constante, hace que las aguas del río sean impresionantemente claras y mantengan una temperatura cómoda de 22 grados centígrados por todo el año. Por supuesto, esto atrae a grandes poblaciones de plantas acuáticas y salamandras, así como a miles de visitantes humanos. De hecho, el área alrededor del río ha sido habitada constantemente desde que los humanos llegaron a América del Norte. A lo largo del río y sus lagunas circundantes, hay varios parques y reservas naturales, siendo los más importantes el Parque Acuático Río Vista y el Parque Estatal Spring Lake Preserve. Algunos afluentes y lagunas del río son sagrados para las tribus nativoamericanas de la zona. Lo interesante es que en los últimos años ha surgido un festival anual de nadadoras que se visten con trajes de sirena para celebrar el mítico río, creando imágenes que parecen sacadas de un cuento de hadas. Racetrack Playa El Valle de la Muerte en California, es uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Las temperaturas son tan altas y el agua es tan escasa que en algunas partes de este monstruoso lugar, el paisaje se parece más a Marte que a cualquier otro lugar en la Tierra. En medio de este yermo se encuentra uno de los misterios geológicos más grandes del mundo, las piedras deslizantes de Racetrack Playa. Esta es la cuenca completamente seca de un antiguo lago, situado a unos 1.130 metros sobre el nivel del mar. Su superficie tiene aproximadamente 4.5 kilómetros de largo y 2 kilómetros de ancho, y en ella hay una serie de enormes piedras que aparentemente se mueven por sí solas a través de la superficie del lecho del lago, pues detrás de las piedras hay rastros en el sedimento como los que vemos aquí. Pero claro, las piedras no se mueven, y no hay nada o nadie en el Valle de la Muerte que pueda moverlas. Así que, ¿qué está pasando aquí? Pues bien, fue un completo misterio hasta el año 2014, cuando un equipo de investigadores liderado por Richard Norris y su primo James Norris finalmente desvelaron el misterio mediante la utilización de GPS y cámaras de timelapse. Resulta que muy ocasionalmente llegan lluvias al lago seco, formando una capa de agua durante las frías noches de invierno. Esta agua se congela formando una capa delgada de hielo en la superficie, y cuando el sol comienza a calentar el hielo, se agrieta y fragmenta en grandes placas flotantes. Con la ayuda de suaves vientos, estas placas de hielo empujan las piedras, deslizándolas sobre la superficie fangosa y dejando rastros a medida que avanzan. Esto sucede a un ritmo de una vez cada 50 años. Pero como el clima del Valle de la Muerte es estático, la mayoría de los rastros quedan plasmados para siempre. Grunersee Creerías que el último lugar en el que encontrarías a un buzo profesional serían las montañas de Austria, pero te sorprenderías de la cantidad de buzos que puedes encontrar en este parque alpino. Estamos hablando del Grunersee, ubicado en la región montañosa de Styria, en Austria. Este lugar sufre una enorme transformación todos los años, pues pasa de estar totalmente seco a convertirse en un lago glacial de aguas casi completamente cristalinas. El fenómeno ocurre cada primavera, pues a medida que la nieve de las montañas se derrite, el parque se va inundando hasta crear un lago que puede alcanzar hasta 10 metros de profundidad, sumergiendo senderos, bancos, árboles y prados bajo una capa de agua tan clara que se puede ver hasta el fondo. La increíble claridad del lago se debe a que el agua proviene del deshielo alpino, que es naturalmente filtrado a través de la roca caliza de la montaña, lo que le da su distintivo color verde esmeralda. Eso sí, es todo un reto para los buzos, ya que las aguas del lago tienen una temperatura de entre 4 y 8 grados centígrados, incluso durante el verano. Por lo tanto, si quieres bucear aquí, tienes que lidiar con el frío extremo. Aunque para ver paisajes sumergidos tan hermosos como estos, yo también me aguantaría las aguas heladas. Las grutas de Longyou Imagina que estás realizando un trabajo diario y de repente, por pura casualidad, encuentras uno de los misterios arqueológicos más grandes de tu país y quizá del mundo entero. Bueno, eso es precisamente lo que ocurrió con las misteriosas grutas de Longyou. En China, en el año 1992 en la región de Xi'an, un granjero local decidió drenar un estanque cercano a sus tierras de cultivo para expandirlas y utilizar el agua en otras partes. Sin embargo, al finalizar el drenaje descubrió una vasta caverna artificial de la que no había registro arqueológico alguno. Tras el descubrimiento inicial se encontraron otras 23 cuevas, todas conectadas en una zona de aproximadamente un kilómetro cuadrado. Las grutas estaban finamente decoradas con patrones y altorrelieves de una antigua civilización, de la que no se tenía ningún registro. No se han encontrado inscripciones, artefactos o restos humanos que den pistas claras sobre el uso que se le daba a las cavernas. Además, no hay mención alguna de estas cavernas en ningún registro histórico, por lo que no se sabe a ciencia cierta quién las construyó ni con qué fin. Las cuevas están esculpidas con tal exactitud que se asemejan a trabajos realizados con herramientas modernas, pero se cree que tienen más de 2.000 años de antigüedad, lo que plantea interrogantes sobre las técnicas y herramientas utilizadas por los constructores de la época. Se estima que para lograr crear una cueva de esta magnitud, se habrían requerido al menos 1.000 personas trabajando día y noche por varios años, para si quiere excavar una de estas cuevas. Berkeley Pit Por más que parezca, lo que estamos viendo aquí no es un lago, en realidad es una pesadilla ambiental. Ese líquido verde que vemos aquí apenas califica como agua. Es más, es más bien un tipo de ácido diluido, no muy distinto al ácido de batería. Se trata del horripilante foso de Berkeley, verás, cerca de Butte, Montana, en Estados Unidos. Donde se encuentra hoy este foso, solía existir uno de los yacimientos de cobre, plata y oro más abundantes del mundo. Se le conocía como la colina más rica del planeta. Y claro, fue totalmente excavada. Con el tiempo, el agua de lluvia y los químicos peligrosos que se usaban en la minería terminaron acumulándose en el foso principal, creando un lago de ácido y metales pesados. El lugar es una verdadera amenaza para el medio ambiente. Incluso se contrata rutinariamente a cazadores profesionales para espantar a las aves y así evitar que éstas aterricen en el lago. Pues en el pasado, parvadas de gansos y patos han aterrizado por accidente allí y han terminado aniquilados. Se han hecho esfuerzos para reducir los niveles de contaminación del foso, pero continúa siendo difícil. Es un recordatorio de que hacerle daño a la madre naturaleza siempre termina mal. ¡Wow! Es difícil pensar que todos esos lugares existan de verdad. Son todos una prueba de que vivimos en un mundo lleno de maravillas que desafían nuestra noción de lo que es real y lo que es fantasía. Y créeme, hay más de estos lugares. Si conoces alguno, cuéntanos en los comentarios. Si te gustó, dale like y suscríbete a nuestro canal. Aquí te dejamos otros dos videos increíbles.